hola gata aquí os traigo una nueva noticia esta vez sobre EA y una sesión que voy a denominar esto que es? pues eso mismo digo yo mandando información por correo como estáis viendo desde una carátula que no tiene sentido alguno porque decidme vosotros que pueda ser esto y que dice que será el lanzamiento el 6 de septiembre veremos a ver el 6 de septiembre que es esto y como he dicho esto que es? ya llevo unos cuantos de juegos haciendo estas nuevas campañas de a ver que es lo que viene como ya hemos visto el caos duty sacaban una fotografía cada cierto tiempo para dar pistas de como iba a ser caos duty blackout 2 y lo que estoy viendo es que cuando uno se ha fiado y más o menos ahí ha correspondido la gente mirando y teniendo un cierto curiosidad están poniendo ahora los juegos así que te manda una carátula y ahora ponte tú a saber que coño es esto pues nada más aquí empezamos la nueva sección y esto que es? pues nada hasta luego